Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Ya No Ya. No olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video todos los miércoles. No hemos cambiado de locación, sino que en realidad nos preparamos para una fecha muy especial. El día de Pascua. Y quiero agradecerle a los packaging por todas las estaciones que ha creado aquí en el parque, porque le hemos propuesto una gran sorpresa a Catalina. Catalina le encanta buscar los huevitos de Pascua y hoy tendrá que buscarlos y por supuesto encontrarlos. Creo que la estoy viendo a Catalina. ¡No! ¡Cata, no! ¡No! ¡No! ¡Llegó Catalina! Es una sorpresa para ti, Cata. Pero bueno, igual tú no sabes dónde están los huevitos, ¿no? ¡No! Pero te digo una cosa. Esos huevitos hemos decidido este año no comprarlos, sino prepararlos. Y por supuesto he llamado hasta aquí a Rosaline. ¿Dónde está Rosaline? Por favor, que venga. De Dulcefina. Ella es la dueña de Dulcefina. Ella siempre nos apoya, igual que los packaging y estamos felices de tenerte nuevamente en otro llano ya. Yo más feliz. Porque te digo una cosa, hace parecer como que todo fuera sencillo. Eso me gusta. Y cuando hablamos dijimos, bueno, yo queremos que la gente se anime a hacerlo en su casa, porque hay tantos papeles, tantas cosas bonitas. Ay, son cosas hermosas además. No, de verdad. Uno puede ir, comprar, hacerlo. ¿Qué te parece si nos vamos entonces a la cocina y tú me ayudas a preparar estos huevitos, a enseñarle a la gente cómo puede hacerlos? Entonces nos vamos a la cocina. Este es el llano ya del día de Paco. Ya estamos aquí entonces en la cocina. Rosaline, por favor, salvanos la vida, enséñanos a hacer estos huevitos de Paco. Además yo siempre he soñado que algún día los iba a hacer. Ay, además que es súper práctico, Pía. De verdad. Sí. Fácil, ya. Bueno, comenzamos con un algodoncito con alcohol para limpiar nuestro molde. En este caso estoy usando un molde de huevito que más o menos tiene 10 centímetros de largo. Claro, que es grandecito. Así retiramos todo agente contaminante de nuestro molde. Bueno, además de limpiar, me dijiste que esto lo que hace es que pegue el chocolate en el molde. Sí, y pueda desmoldar con el brillo que necesitamos. Luego lo que vamos a hacer es picar nuestro chocolate. Ya. Entonces. ¿Ese qué chocolate es? Cobertura, píter, que podemos encontrar en cualquier supermercado. Sí, en todos lados. Y también pensé en algunas opciones de chocolate, por ejemplo este que tiene maní, que también para que sea rico. Entonces lo que vamos a hacer es picar nuestro chocolatito. O sea, en realidad este es con maní, pero podría ser cualquier chocolate de leche. Puede ser. O sea, que sea dulce. Sí, de pronto mezclar chocolate de leche con chocolate víter es rico, porque también puro víter es como que muy amargo. Sí, a mí no me gusta mucho. Sobre todo para los niños. A pesar que dicen que es buenísimo. Entonces voy a picar, voy a picar este, más o menos son 200 gramos de chocolate, esto, cobertura víter. Ok. Y aproximadamente 150 gramos de este chocolate que puede ser con maní, por ejemplo. Que vamos a terminar de picarlo y luego lo vamos a colocar en un envase y lo vamos a llevar al microondas. O también podrían hacer baño María para poder disolverlo. Claro, pero como queremos que las mamis lo hagan, hemos decidido que sea en el microondas. Así es. Fácil, porque si les digo baño María, dicen, ay no, ¿saben qué? Me da tanca. Tanta cosa. Y luego vamos al microondas dando unos golpecitos de calor. ¿A qué te refieres con eso? Como que golpecitos de 20 segundos, 30 segundos para evitar que se vaya a pasar. No, no, puede hervir. Si hierve, morimos. Matamos el chocolate. Ya, perfecto. Vamos a ponerlos unos 35 segundos. Ok. 35 segundos entonces, la idea es que no hierva el chocolate. Así es. Lo que pasa es que ya rompe ya muchos componentes del chocolate y ya no te queda igual. Por ejemplo, no seca igual, pierde el brillo, pasan muchos factores. Y como que el chocolate para que sea rico es mejor tener mucho cuidado al momento de calentar. Te recomienda baño María porque puedes mantener ahí, digamos, la temperatura. Unos golpecitos de calor. Ve que se está derritiendo. Yo creo que esto va como para unos 35 segundos más. Lento pero seguro. Ok, lento pero seguro. Estamos viendo. A ver. ¿Y ahora qué le ponemos? ¿35 más? Yo creo que le pondría solo unos 25 más y vamos en fila. Sí. Ok. Ahí está. A ver, ¿qué termina? 5, 4, 3, 2, 1 y vamos. Y yo estoy segura que ya está. Lo vamos a sacar con un trapito. Prefiero sacarlo para poder terminar de moverlo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar el chocolate en todas las paredes y luego lo vamos a llevar al frío. ¿Y por cuánto tiempo tiene que estar en el frío? Me frío más o menos unos 5 minutos. Depende mucho del frío pero lo importante es que seque esta primera capa. Entonces esto lo llevamos al frío ahora. Ok. A la reciente. Así es. Ya está. Mira. Excelente. Entonces ahora vamos con la segunda capa. Agregando el chocolate. Sobre todo cuidando los bordes del huevito porque los bordes pueden convertirse en bordes muy frágiles. Tenemos uno. Ahora vamos con otra capa. Ahora vamos a limpiar los bordes con una de estas espátulas. Perdón. Ok. Vamos a irnos aquí para limpiar un poquito los bordes para que no engruecen tanto y luego se nos puede dañar el huevito. Y ahora vamos a ir otra vez al frío. Y unos 10 minutos más porque ya está más gruesa la capa. Perfecto. Ya está. Vamos a llevarlo. Excelente. Bueno, entonces por si acaso vamos a volver a pasarle aquí el tema de los bordes. Ok. Vamos a ver ahora. Lo volteamos y salieron. ¡No! Me muero. Y además que está súper bien, está durito. Perfecto. Sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar un poco de chocolate acá al borde para poder unirlo. Ya lo que hemos hecho es colocar un poco de chocolate en un cucurucho. Y luego colocamos el chocolate, pero también podemos colocarlo en una bolsita, en una manga paselera. Y acá vamos a ver, ¿qué le ponemos? Unos poquitos dulces de repente. ¿Eso también podría ser? Sí, eso también. Bien, vamos a cerrar nuestro huevito y limpiar un poquito estos bordes. ¡Qué gracioso! Y ya está. Nuestro huevito está listo. Que fue una de parecía recontra complicado hacerlo y es sumamente sencillo. Ahora, eso tiene que secar y dar frío. Es como un cafrecito. Ahora, yo lo pondría un ratito al frío porque lo vamos a envolver. Perfecto. Vamos a envolverlo entonces y lo metemos un ratito al frío. ¿Qué será qué? Unos cinco minutos y ya está. Cinco minutos nada más. ¡Ya! ¡Ay, qué lindo! Ya tenemos el huevito listo. Y ahora vamos a envolverlo con estos. Papeles que son perfectos para el chocolate. Todo eso de los packaging lo pueden encontrar. Y me cuentan también ahí que para quienes, digamos, tienen temor de armarlo, que no es nada difícil. Solamente cortan el tamaño que es y lo van pegando al chocolate. También tienen otros que simplemente lo jalan y ya está listo. Que son listos. Mucho más prácticos también. Bueno, y acá vamos alisando como que pegando el papel hacia el chocolate para que vaya dando la forma. Y mira, nos va quedando como que uno de estos huevitos. Es increíble. De verdad que yo pensé que era muchísimo más complicado. Y este excedente lo vamos a cortar ahora. Ya, lo cortamos. Ahora, también lo voy encargando mientras... A mí no me encarga el chocolate porque desaparece. Estos papelitos lindos. Entonces vamos a colocar acá el huevito. Y... Vamos a envolverlo. Así que esto es un regalo perfecto también. Claro, y además tú lo puedes hacer y regalarlo. Ahora vamos a envolverlo. Y le voy a colocar esta cinta. Vamos a colocarle doble para que se vea mucho más lindo. Y ahora vamos a hacerle su lacito. El último detallito, su escritura. Obvio. ¿Quién lo ha hecho? Dulcefina. Listo. Ay, no. La dulcefina. Qué belleza. Qué sencillo a la vez. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con los huevitos? Bueno, te cuento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos ya en Bueno Catalina a ver una sorpresa supuestamente, pero ya nos vio, nos ensayó. Pero me voy a ir a esconder todos los huevitos porque tengo más, además, que me ha traído dulcefina. Para que ella pueda hacer esa gran búsqueda que tanto ilusiona a los chicos. Te agradezco un montón de haber estado aquí. Como siempre, esta es tu casa. Solo te falta que me invites tú a tu taller para conocerla. Ya me apunté, ¿no? Ya me apunté. Ya encantada. Ten cuidado porque si vamos a todos mis chinos, llevamos todo. Bueno, y nosotros nos vamos a la búsqueda de los huevitos de papa. Ya estoy lista con Catalina para buscar los huevitos. ¿No quieres, no? Sí. Le fascina. Esta es la mejor parte. Hemos preparado los huevitos, los hemos decorado y a la vez los hemos puesto por todo el parque. Tienes una canasta muy grande, me parece. ¿Tú crees que realmente vas a llenar esta canasta? ¿Estás segura? ¿Entonces estamos listos? Tú vas por todos lados a ver cuántos huevitos encuentras. ¿Está bien? ¿Contamos? Uno, dos y... ¡Vuela! ¡Bien! 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 ¡Qué cantidad, Catita! Ven, por favor, vamos a contar entonces estos huevitos. Tenemos uno, dos, tres, quatorce y quince. ¡Bravo, Catita! ¡Qué lindo! Bueno, vamos a guardarlos nuevamente todos aquí. ¡Pero qué lindo, Catita! Te felicito. Un aplauso para mí, Catita. Ve, por favor. Oye, ¿pero qué, Mane? ¿Te gustó? ¿Te encantó? ¿Sí? ¿Qué se dice? Gracias, Mane. ¡Ay, te quiero, hijita linda! Muy bien. Me encantó poder compartir estos momentos con ustedes. Catita ha estado feliz también. Así que ya saben, es una linda oportunidad para que lo puedan hacer con los chicos en la casa, que participe toda la familia. Les mando un beso gigante. Y hasta el siguiente, ya no, ya despídete antes de abrirlo. ¡Chao! ¡Chao! Ah, cámara principal es esta. Ah, ya. Es que eso de las que no sabía, ni ya. No, no, es esta. Esa es la principal. Ya. Siempre pauta en la principal. Ya. Perfecto. El que cobra. El que cobra. El que cobra. El que cobra. Vamos. Ya. Vamos, prevenido. El que cobra ya tiene otro rubro, ¿eh? Tres.